¿Qué es la vía final común de un montón de cosas que terminan produciendo? ¿Qué es la vía final común de un montón de cosas que terminan produciendo? Por eso el curso tiene que ver un poco con la teoría y la práctica. Sabemos que desde el punto de vista cardiológico tenemos un rol importante porque la principal causa hoy en día de paros extra hospitalarios, como hemos tenido en el tiempo acá en nuestra ciudad, sabemos que es la enfermedad cardíaca, la enfermedad coronaria. Y como dice el doctor, muchas veces en personas jóvenes también ocurren eventos y tenemos que estar preparados a socorrer no solamente a personas grandes, sino también a personas más jóvenes. Y en las evaluaciones precompetitivas muchas veces tratamos de buscar eso. Así que todas las causas de verdad son prevenibles, las causas de muerte son prevenibles y bueno, la prevención obviamente juega un rol muy importante. Desde el punto de vista cardiológico, el que se lleva todas las flores, digamos, es el infarto, el infarto buhomiocardio. Por eso también la iniciativa de imponer una red de infartos es fundamental en nuestra ciudad y se puede llevar a cabo, así que también estamos con ese proyecto que queremos lograrlo. Así que bueno, iniciaremos con el curso RCP y recalcar que es una vía final que tenemos que prevenir. Pero bueno, tenemos que aprender a hacer RCP también.